hola mi gente como están solo pasaba para decirles que vayan a comentar esa foto de carol y ella subió una foto no hace mucho entonces quiero que todos vayan y dejen un comentario entienden un comentario positivo positivo no negativo por lo menos un corazoncito o algo porque estuve viendo y hay muchos comentarios negativos entienden entonces quiero que todos vayan y comenten esa foto de calor y vean hay unos comentarios que como que no como que no como que no vamos con ella me entienden los comentarios medios frecos no sé por qué son fans de carol y hacen esos comentarios quiero que todos vayan y dejen un comentario